¡Suscríbete al canal! La charla de todo de la emisión de hoy, que es el tema de la justicia. El compañero Héctor Raúl Guanzo, que es con quien estamos comunicados, un compañero que fue secretario general de ATE Río Turbio, en la época en que el delincuente que vamos a denunciar y que sigue impune, perpetraba sus crímenes. Se trata de Sergio Tasseli, que no solo petroquímenes allí en la mina, en Río Turbio, sino que después pasó por muchos otros lugares con sus negociados turbios. ¿Cómo te va Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te escuchamos bien. ¿Estás en Santa Cruz o estás acá en Buenos Aires todavía? No, estoy acá en Buenos Aires y ya estoy jubilado, así que ahora estoy viviendo acá en Buenos Aires. Bien, perfecto. Están compartiendo esta charla Marcelo Dualde, María Belloni y Rubén Fanesi, así que no solamente te voy a preguntar yo, sino seguramente ellos también querrán preguntarte. Vos tenés una causa en la cual sos creyente desde hace 20 años contra Sergio Tasseli. ¿Por qué no nos resumís rápidamente cómo es eso? Bueno, sí, a ver, en Río Turbio se concesionó la mina de Río Turbio en el año 94, es decir, con el pleno menemismo, y bueno, a partir de ahí empezó a haber problemas. Pasamos de ser la vieja ICF de Nacimientos Carboníferos Río Turbio de Sociedad Anónima, en manos de este delincuente de Sergio Tasseli, que obviamente empezó a quitarnos los derechos, a hacer todo tipo de delitos, de llevarse maquinaria a la empresa a pesar de que estaba prohibido por el pliego de bases y condiciones. Bueno, en función de eso nos bancamos varios años de soportarlo de este tipo, hasta que, bueno, la cosa explotó, hubo movilizaciones populares, pero gigantescas, para un pueblo que éramos en esa época, no sé, 10.000, 15.000 habitantes, como mucho, había movilizaciones de 4.000, 5.000 personas, y asambleas populares de esa cantidad de gente, así que es como imaginarse muchos millones de personas en Buenos Aires movilizadas y haciendo una asamblea. Entonces, bueno, ahí se votó en la Asamblea Popular el Fuera Tasseli, que fue la consigna con la cual nosotros ganamos la elección de ATE en el año 99. El año 2000 nos dedicamos a acumular, como que se dice, prueba para hacer una presentación judicial, y al final, en septiembre del año 2001, terminamos presentando la denuncia penal en el Juzgado Federal Número 1 de Río Gallegos, donde lo acusamos del vaciamiento de la empresa a Tasseli, y por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, los integrantes de la Comisión de Fiscalización, que dependía de la Secretaría de Energía. Así que, bueno, a partir de ahí me transformé en queredante en esa causa, que después, con una justicia, como siempre, ¿no?, como explicaba Ramos Padilla en la movilización al servicio de los poderosos, muy poco y nada hicieron, no pidieron ningún tipo de investigación, salvo las que presentábamos nosotros desde la querella, ni siquiera el fiscal, ninguno movía mucho el avispero, hasta que, bueno, por medio de maniobras, Tasseli logra, en el año 2000, finales de 2007, pasar la causa a Buenos Aires, sacarla de la zona de influencia de la mina de Río Turco, que nos podíamos movilizar o hacer algo, y, bueno, la lleva a Buenos Aires, a Comodoro Pi, al Juzgado 4 del juez federal Sergio Torres, que lo primero que hace al recibir la causa es hacer un sobreseguimiento definitivo, que, bueno, por suerte el fiscal apeló, nosotros también, y, bueno, la Cámara lo mandó al juez a seguir la investigación, porque era muy escandaloso ese tipo de maniobra que quisieron hacer. Bueno, a partir de ahí comenzamos a aportar cada vez más pruebas, esto estaba mezclado, esta denuncia penal estaba mezclada también con el concurso de acreedores, porque, en realidad, Tasseli fue, digamos, sacado de la concesión por haberse presentado en concurso de acreedores, eso es lo que dice la carta de documento que firmó Alieto Guadañi, que era el secretario de Energía en aquel momento, y que, bueno, ahí se le puso fin a la concesión. Entonces, en ese concurso de acreedores, yo era acreedor, al igual que todos mis compañeros de la empresa, que nos vivieron varios meses de sueldo y beneficios, y, bueno, voy a revisar cartetas, a ver quiénes eran los acreedores, y ahí me encuentro con un delito, que es haber fraguado una factura de casi 5 millones de dólares, por lo cual una empresa que se llama Centrales Térmicas del NEA, que está en Barranqueras, Chaco, una empresa de generación de energía, le vendía a los cimientos carboníferos Río Turbina una turbina a gas para generar energía, que, bueno, obviamente nunca estuvo en Río Turbio. Entonces yo, al descubrir eso, le presentamos una nota formal al juez de ese concurso de acreedores, que nos recibió, incluso con un grupo de compañeros que fuimos a verlo, y, bueno, no hizo nada. Es más, aceptó a esa empresa de esa venta trucha como el principal acreedor, y a otras de las empresas de Tasseli, que también eran acreedoras del mismo, porque esa empresa de la que estoy hablando es de Sergio Tasseli también, es decir, Tasseli le vendía a Tasseli. Es decir, y encima una cosa ficticia. Con lo cual, bueno, eso demuestra lo repugnantemente corrupta que es la justicia que tenemos, como se denunció ayer en marcha, ¿no? Es decir, y bueno, ahí... Sí. Y aparte Héctor sigue haciendo de la suya, sigue siendo negociado con el Estado impunemente, ¿no? Mirá, yo ahora no sé, no le tengo mucho el... Digamos, no sé bien qué estará haciendo Tasseli en estos momentos, no hay mucha información de él en las redes. Te termino de contar porque la maniobra de la justicia y la estrategia judicial que ayer lo explicaba también muy bien Ramos Padida, es que todos esos empresarios, como saben, que pierden en un juicio oral, su estrategia es, junto con el servicio de justicia, en los niveles que sea, es buscar las prescripciones de las causas. Entonces, ¿qué hicieron? Acá logramos, después de aportar mucha prueba, de... Mirá, hay pericias de los peritos contadores de la Corte Suprema, pericias de gendarmería, pericias de aduana, pericias de todo tipo, que indican que cometió centenares de delitos. Entonces, este... Eso se resumió en una figura legal que es defraudación por administración fraudulenta, agravada por ser en perjicio de la administración pública en calidad de autor. Y se le agregó estafa procesal porque también logramos probar que esa venta ficticia fue trucha. También, ¿no? Con un montón de pruebas realizadas en la justicia. Entonces, bueno, logramos que leen la... Todo está... Lo terminan procesando y después de un par de años más lo procesan y se eleva a juicio oral y público el periodo de elevación a juicio. En el periodo sale el Tribunal Oral Federal 5 que, este... Bueno, fija fecha después también, un tiempo que lo tuvo, para el 22 de noviembre del 19, a las 10 de la mañana, se fijó fecha del inicio del juicio. Y unos días antes nos comunican, por una cédula como corresponde, que se postergaba la fecha para el año siguiente. Porque nosotros pensamos que era porque justo venía la feria judicial en diciembre, etc. Después nos agarra la pandemia. Y en el medio de la pandemia, ¿qué hacen? Los abogados de esta serie tienen una prescripción de la causa por el tiempo transcurrido y que, como dijo también ayer Ramón Padilla, yo me sentía muy identificado con todo lo que decía por cómo conozco la causa. La Tafel tiene más de 72 años, entonces está viejito, entonces no se lo puede juzgar. Bueno, todo ese tipo de maniobras que parecen calcadas, como la que hizo Blackier, que se denunció ayer, es así, lamentablemente, es una justicia que da asco, realmente. Bueno, y ahora estoy esperando, yo y todo el pueblo de Río Turbio y los mineros, que Casación esta vez repita el mismo fallo que hizo la primera vez que el tribunal este le concedió la prescripción de la causa y que ahora, bueno, volvimos a apelar a Casación para que, bueno, vuelva otra vez y que se fije como es la fecha del juicio, que es lo que realmente corresponde para que este personaje se pueda defender, como dice la Constitución y el Código Procesal, pero que pueda ser condenado como corresponde. Ahí tenemos en el programa a Marcelo Duvalde, que fue uno de los que participó en la organización de la marcha de ayer, que viene de un grupo de compañeros del derecho vinculados al pueblo siempre y, por supuesto, le voy a pedir una participación. Marcelo. Sí, mirá, ahí, en lo que explicaba ayer, que le gustó tanto al compañero, que de paso lo saludo, ¿cómo estás? Más, en lo que decía Ramos Padilla, no era más que la descripción real de lo que es la justicia en nuestro país. La justicia, no, el Poder Judicial que es quien tiene que administrar la justicia, ¿no es cierto? La justicia es algo que no existe en nuestro país, salvo contadísimas excepciones. Por eso se siente tan identificado, porque la descripción que hizo Juan realmente fue muy exacta, porque no inventó nada, hizo una lectura primero de la historia y después de la realidad actual. Él siempre dice, lo decimos todos nosotros, acá hay una tradición, la Corte Suprema se creó para proteger a la oligarquía en detrimento del pueblo, y eso sigue siendo el día de hoy, en todas sus facetas, en el tema económico. Llegamos a tener situaciones que son realmente imposibles de entender que pasen en un país democrático. Se suspendió el impuesto a la herencia el día que murió el padre de José Alfredo Martínez de Hoz. Entonces, eso es nuestra justicia. Así se han manejado históricamente. ¿Qué pasó cuando asume Macri que tenía 239 causas abiertas? En menos de una semana no tenían más nada. Se habían archivado la mayoría, se habían declarado... Y entonces, no hay que sorprenderse. Esto es la consecuencia de algo... Ya Cristina, durante su gobierno, quiso hacer una reforma judicial que la propia Corte, la propia Corte, que no era esta, era un poquitito más potable, no lo permitió. En ese momento era Lorenzetti, la principal espada. Hoy ya no es Lorenzetti porque ha tenido enfrentamientos internos. Además tiene algunos problemistas como que tiene una causa abierta por una muerte que hubo en Santa Fe. Lorenzetti fue una muerte en un accidente, pero la causa la tiene abierta. Y ahora, con esta... La impunidad de esta Corte va más allá de cualquier otro tipo de consideración. Es una Corte, primero, que tiene dos ilegales adentro y dos amorales, que son los dos que aceptaron ser nombrados por un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri. Que después lo refrendó, lo refrendó el Senado, y bueno, ahí se abren otras responsabilidades, porque gente del frente de todos votó a favor de que se le diera del aval a las designaciones que había hecho Mauricio Macri. También cometieron grandes errores como, por ejemplo, permitir que se hiciera la separación de Julio De Vido cuando era una barbaridad que se permitiera que se lo enjuciara. Pero cuando estuviera resuelto el juicio, si es que conseguían pruebas que no han conseguido aún, recién ahí debería ir preso como cualquier delincuente en este país. Pero no, el invento de la doctrina de Irursun, que había que meterlo preso porque podía tener influencias que lo hicieran... ¿Y qué pasa con Mauricio Macri? Bueno, le aplicamos la doctrina de Irursun a Mauricio Macri, que puede tener... la tiene, de hecho se hizo nombrar vicepresidente de la FIFA, y por eso tiene un montón de prerrogativas como son viajar, andar, venir, hacer lo que se le dé la gana, un señor que debería estar preso. Pero eso es lo que nosotros tenemos que modificar, porque si no modificamos eso, lo dije al principio del programa, si no modificamos eso, nosotros, ¿de qué nos sirve ni siquiera tener el mejor plan económico si va a aparecer un juez de una ciudad cualquiera y va a decir que no se puede hacer porque no se le da la gana, y por eso nosotros hemos tenido problemas. si nosotros hubiéramos tenido en el año 20-21 Vicentín en la órbita del gobierno nacional, hubiéramos tenido 16.000 millones de dólares para controlar la corrida del dólar, para controlar los pagos que había que hacer y un montón de cosas más y darle de comer al pueblo, que es la primer deuda que tiene que pagar este gobierno. Ya estoy llegando. Héctor, ¿cuál es tu opinión? Y que, obviamente, coincido en todo lo que está planteando porque es la descripción de la realidad y yo creo que es una gran batalla que hay que dar para esclarecer a la gente, ¿no? Yo creo que el conjunto de la sociedad tiene la cabeza colonizada por los medios hegemónicos que nos mienten en forma constante y que a veces lo que se puede hacer de una radio como esta o de otras radios que dicen la verdad o mínimamente a veces de algún canal aunque a veces también unos dejan dudas es poco en relación a la inmenso poder de comunicación que tienen los medios hegemónicos. Entonces, bueno, el esfuerzo que tenemos que hacer todos los que nos consideramos militantes del campo popular es, bueno, tratar de poner claridad y explicar una y mil veces a todo el mundo estos mecanismos que tiene el verdadero poder para someternos como nos vienen sometiendo históricamente. Porque, en definitiva, a veces puede haber un gobierno que es más popular que otro, pero atrás de ese gobierno existen todos estos lazos con la justicia y los verdaderos poderosos que nos marcan la gente en forma cotidiana, que nos meten el tarifazo, que nos meten la mano en el bolso por todos lados. Así que, bueno, obviamente coincidir con todo este planteo y, bueno, no bajar los brazos, seguir luchando para que se empiece a hacer justicia. Yo creo que hay que hacer una reforma de la Constitución, emular lo que hizo el pueblo chileno, que le llevó varios años lograr la explosión que tuvieron popular para someter a la derecha chilena a que se haga la reforma de la Constitución y ya lo están haciendo y que también haya logrado cambiar un gobierno, ¿no? Es decir, no poca cosa. Pero, bueno, yo creo que todavía falta salir más a la calle, movilizarnos cada vez más, porque parece ser que esa es la cuestión porque, es decir, ayer se minimizó al máximo de los principales medios la marcha. Bueno, habrá que volver a ser otra doble que esta y después otra que sea el triple y así hasta que consigamos que el pueblo argentino salga a la calle y se forjen los cambios políticos, económicos y sociales que nos hacen falta. María y Rubén también participan. María. Sí, compañero, bueno, un honor tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Y quería... Somos todos. Varios somos días. te aclarémoselo. María del Museo Malvinas, Rubén y yo de Ate Vialidad Nacional. Ah, muy bien. Compañero de Gremio. De Gremio. Quería preguntarte, nosotros estuvimos durante el macrismo en el 17. yo fui, estaban en plena medida de fuerza cuando rechazaron a la gendarmería, bueno, ya sabemos este antecedente. Entonces, quería preguntarle, por un lado, si hay alguna denuncia a los interventores de ese momento, porque hubo una destrucción directamente, una detención del funcionamiento de la mina y además una destrucción de, bueno, de lo que estaba planificado, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas que me impresionó mucho es toda la maquinaria que estaba arrumbada con la detención del funcionamiento, de la usina también. Entonces, preguntarte por eso, si hay alguna causa iniciada a los entonces interventores y, por otro lado, si hay una reversión de las conquistas que ustedes hicieron como mineros históricas que estaban plasmadas en el convenio y que no fueron respetadas y la activación de la usina, ¿cómo viene? Bueno, cuando se hizo cargo el gobierno de Alberto Fernández lo designaron, creo que fue recién en febrero del año siguiente, en el 2000, en el 20, lo designan Aníbal Fernández, yo creo que fue un error gravísimo haber dejado al interventor Zaidán que venía del macrismo todos esos meses y una vez que llega Fernández yo creo que tomó algunas buenas decisiones, fue por ejemplo pasar otra vez la central termoeléctrica a la órbita del yacimiento carbonífero porque lo habían desvinculado del yacimiento tengo entendido que Aníbal Fernández hizo el penal yo les comento también que por ahí algunos detalles me los he perdido porque yo ya me había jubilado cuando, me jubilé justo cuando vino el macrismo así que no lo sufrí en carne en forma directa lo he sufrido porque tengo mi historia laboral está ahí y lo sufro día a día y bueno sigo la pelea y tratando de ayudar en todo lo que pueda así que creo que hay una denuncia penal pero no por lo menos no se la ventila demasiado públicamente allá en la cuenca y bueno sí es cierto el gobierno de Macri como tomó la decisión de no darle bolilla hizo el abandono de la central termoeléctrica que había dado centenares millones de dólares y dejaron que eso se arruin oxidándose las calderas las turbinas cosas que ahora el país tuvo que volver a pagar para ponerla prácticamente ahora ya están cerca de ser puestas en perfección y bueno y poder empezar a generar energía para el país a través del interconectado nacional es un poco la situación después respecto se comenzaron a recuperar algunos beneficios que el Macri nos había sacado a los trabajadores a través de nuestro convenio colectivo y empezó a recuperar de a poco también el poder adquisitivo porque hay que tener en cuenta que en Río Turpio durante el Macrismo ni siquiera dieron los argumentos que se habían fijado que eran muy bajos en relación a la inflación que le habían dado a la administración pública nacional ni siquiera eso se aplicó se aplicó ninguno desde el año 2016 en adelante no se aplicaron los aumentos con lo cual obviamente los salarios de Río Turpio eran absolutamente licuados y tenemos hasta hace poco salarios más bajos que acá en Buenos Aires una cosa increíble por un costo de la canasta familiar allá en la cuenca que es muy superior al de acá de Buenos Aires bueno cerramos con Rubén Fanesi un compañero de ATV Vialidad Nacional que también seguramente te quiere consultar algo Héctor sí qué tal compadro en realidad la pregunta que le hizo Manía con respecto a la actualidad de la canina era la que le quería hacer pero bueno para cerrar para darle la última vuelta de rosca a esa pregunta ahora están haciendo el camino correcto las actuales autoridades de la canina que yo honestamente no sé que no se está cargando de la canina ahora pero ¿están de acuerdo con la política con la dirección que está teniendo la mina o hay cosas que reclamar? mira yo te voy a dar mi opinión personal porque allá hay cuatro sindicatos que yo por ahí no termino de coincidir con la forma que hacen los planteos se han hecho mucho planteo económico y no se le ha dado la importancia necesaria que tiene al cambio cultural que hay que hacer en el yacimiento yo fui parte antes de que llegara el macrismo de la creación de un centro de formación y capacitación de desarrollo y cultura así se llamaba que iba a ser de la empresa para formar y capacitar a los compañeros porque con el objetivo de tener una empresa estatal eficaz eficiente y autosustentable esa era nuestra consigna en función de eso había que cambiar una cultura del trabajo que venía de aprender las cosas como en la época de Tasseli muy a los ponchazos y atar todo con alambre sin respetar cuestiones técnicas y demás con lo cual eso generaba que se rompiera maquinaria que no se cuidaran los equipos falta de conciencia de que es una empresa del Estado que le cuesta a todos los argentinos cada peso que se pone ahí bueno era un poco utópico nuestro planteo pero bueno vino el macrismo obviamente eso lo dejó de lado al compañero que estaba a cargo de eso lo han desplazado realmente increíble que esta gestión no le esté dando esa importancia tan importante a hacer una empresa que sea justa donde haya concurso donde exista la formación y capacitación que haya un desarrollo laboral planificado todas esas cosas están todavía pendientes y bueno aparentemente no estar en la prioridad de las autoridades actuales de la empresa yo quería hacer una preguntita más en realidad es una acotación de que la formación en los compañeros que trabajan en la mina no solamente tiene que ver con el rendimiento del emprendimiento bueno del emprendimiento de la mina del yacimiento sino con la seguridad porque bueno fue en el 2004 ¿no? 14 de junio del 2004 que ocurrieron los 14 bueno entonces bueno ojalá que podamos ir nosotras las mujeres nosotras estamos excluidas esto pero el 14 de junio tengo entendido que podemos entrar ¿no a la mina? si por ahora de acuerdo a las tradiciones con las las que no comparto porque creo que tenemos que ser igualitarios en todo este sin importar el género y mirá respecto a lo que pasó ese fatídico el 14 de junio del año 2004 las conclusiones que nosotros sacamos después de hacer un trabajo de campo muy extenso muy serio con todo el personal de todos los niveles de la empresa la conclusión fue esa es decir que es una empresa que tiene todos sus procesos mal pensados estos para otra época con otras maquinarias y eso no no se adecuó a la realidad actual digamos la gente mal capacitada y mal formada o mejor dicho deformada en su forma de trabajo la muerte de esos 14 compañeros tiene que ver con todo eso es más está expuesto en el juicio que se inició la investigación que por la muerte de los 14 que fue un juicio que se llevó a cabo allá en Santa Cruz por la justicia de ahí de Santa Cruz que bueno saca una conclusión de que tienen que ver eso es decir como en todo accidente grave hay un un concierto de errores y de suma de errores que tienen que ver con que se llega a ese problema y eso no se ha abordado es justamente por ello no terminé de explicarlo pero la idea de ese centro de formación y capacitación tenía que ver justamente con ese tema hola nosotras te escuchamos bien no se que es ese es ese pipipa no se 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 bueno si perdón 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 eh no eh sobre mi me parece que perjudicaba nuevamente la emisión Edgar te mandamos un abrazo fuerte te agradecemos tu participación contá con nosotros si hay alguna novedad de la causa ahí el compañero Adonis eh siempre lo está en contacto ahora te vamos a agregar a vos también el otro contacto así que en cuanto se pasa algo tengas alguna novedad de la causa por favor contá con por la suya